En la Mutual hacemos la invitación para participar de la colonia de verano, tan esperada por las socias y los socios. La inscripción para la colonia de verano ya está en curso y tienen tiempo para inscribirse hasta el 15 de diciembre. La colonia empieza el 19 de diciembre y se extiende hasta el 31 de enero. Los postulantes o los interesados pueden acceder al tramo de 16 días, que es hasta el 12 de enero, o los 24 días completos, que es hasta el 31 de enero. La actividad que se realiza en la colonia con las niñas y los niños es una tarea que tiene distintos componentes, distintas aristas. Una es lúdica, otra es de aprendizaje, otra es de interrelación con sus pares. Entonces ellos hacen tareas en la pileta, fuera de la pileta, aprenden labores como cocina, pintura, granja. Así que por eso la colonia es tan esperada, porque no es solamente un espacio de juego, sino también de juego y aprendizaje. Y que después tiene un cierre familiar. Los chicos y las chicas hacen una puesta en escena al final de la colonia, mostrándole a los papás y a las mamás todo lo que han aprendido en ese lapso de la colonia. ¡Gracias!